Hola a todos y todas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a Dragon Ball Shinoverse, episodio número 4 y bueno, vamos a continuar con las misiones de la Patrulla del Tiempo, el otro día hicimos una secundaria y el azote de Saibaman, creo que se llaman así, me parece y bueno, vamos a continuar con esa parte, encontraremos ahora seguramente a Vegetta y al colega Calvo, del cual sigo sin saber el nombre porque tampoco lo he mirado, me interesa poco el nombre de ese tío y bueno, nada, vamos a continuar chavales Vale, también teníamos el otro día, vimos a Piccolo, que estaba por la ciudad de Toki Toki, que nos puede enseñar cosas pero nos dijo que volviéramos con nivel 5, así que bueno, es posible que hagamos la parte esta de Vegetta y el colega y luego vayamos a ver a Piccolo, ¿qué hace aquí Trunks? ¡Buen trabajo! Sí, tío ¡Hala, venga! ¡Hasta luego! Os lo he dicho, vamos a continuar con eso, con la misión de las Patrulla del Tiempo, las principales con Vegetta y con el colega y luego lo he dicho, haremos si eso, me imagino que supiremos de nivel hasta el 5, que somos 4 haremos el entrenamiento de Piccolo, a ver en qué consiste eso espero que... el otro día estaba Piccolo aquí, ¿por qué no está aquí ahora mismo? habrá que buscarlo luego en otro lado bueno vamos con la Patrulla del Tiempo, lo he dicho, lo de Piccolo ya lo miraremos luego, cuando acabemos porque Trunks estaba yendo de Satán, pero realmente debería estar aquí otra vez ahora, ¿no? sí para seguir con la misión, porque nos la tiene que dar él nadie está con interrogante sí, vamos a continuar con esta parte, chavales realmente no he vuelto a jugar desde que grabé lo último, no he hecho ninguna secundaria ni nada vale, aquí tenemos al Calvorotas la llegada de los guerreros Saiyan, derrota a todos los enemigos y condiciones de derrota vida al jugador de Son Gohan y de Kirilin Kirilin vale, a ver si sale el nombre, que no me acuerdo ahí ahora vale, Nappa, sí, cierto joder, empezamos bien wow, ¿qué es esto, tío? vale ¿se va a convertir en mono o qué pasa? vale, no, seguimos la pelea siguen estando aquí Gohan y Kirilin joder me lleva una buena ensalada de hostias, eh mierda, he fallado el ataque ese del triángulo no, yo no, seguimos la pelea sino, ¿por qué pasa? ni, justamente, está ahí y que se le traje en el ¡Correcto! Está costando este tío, ¿eh? Vale, aquí llega Goku Imagino que Vegetta no tardará en aparecer Aquí está Vegetta Mi personaje favorito de la serie, Vegetta Príncipe de los superguerreros Vale, Goku, Vegetta y nosotros seguiremos con Nappa, ¿no? Olvídate No, Vegetta no Nappa, ¿dónde estás? No, Gastel Vale, activa ahora el maceta, ¿eh? Vamos a comernos una pastillita Porque tengo muy poca vida Es la única que tengo Tengo que comprar, ¿eh? De esas A ver, Nappa, ¿dónde estás? No huyas, cabrón ¿Qué va a hacer? Hostia puta, ¿qué es eso? Me da igual lo que sea Hasta luego, Nappa Vale, quedas a un Goku contra Vegetta, ¿eh? ¿Dónde están? Vale, vamos a ayudar a Goku contra Vegetta, chavales Bueno, parece que no Que hay escena No, no, no ¡Galikton! Fin, chavales Vale, rango C Un poco malo el rango, ¿no? Misiones y todas, enemigos derrotados Siguiente, vamos a continuar Misiones y todas, enemigos derrotados Aquí está, chavales Vegetta monarro Vale, vegetta por 10 Vegetta transformado Derrota gran mono vegetta Condiciones de derrota, vida del jugador y vida de aliados O sea, de Goku, básicamente Va a estar complicado esto, ¿eh? Combate contra los grandes monos A diferencia de los combates normales, debes dejar a los grandes monos en estado de rotura de guardia para dañarlos Atacar a los grandes monos y reduce a cero su resistencia Para dejarlos en estado de rotura de guardia, solo entonces podrás dañarlos Vale, tengo que bajarle la vida esa que veis La barra esa, mejor dicho, verde que veis ahí arriba en las fotos Además, si pillas desprevenido a un gran mono y lanzas su cola, reducirás mucho su resistencia Ejecuta un lanzamiento cuando un gran mono esté en estado de rotura Le causarás mucho daño y podrás hacer ataques de continuación Vale, vamos a ver Vale, Goku está ahí en el lanzamiento, ¿eh? Bien, bien Vale, parece que Krilin y Gohan se unen a la fiesta Vale, ya estamos Fin, chavales Despejado Vale, rango Z, brutal Sin daños Hola de Dios Subo de nivel Y siguiente No me gusta esto que sale ahí arriba Orgullo de príncipe, combate limitado Derrota a Vegeta Y puntos de la vida del jugador, condiciones de la derrota O sea, que vamos a ser Vegeta contra nosotros solo O sea, que vamos a ver O sea, que vamos a ver O sea, que vamos a ver Que vamos a ver Barrión de expertos Es verdad No Bien, bien, bien Toma marcha Pero nada Uff, vamos a ver ¿No? Porque se lo quería hacer yo ¿Pero qué es esto que acaba de pasar? ¡Giramos de puta madre! No tengo vida, casi Uff Una Goku dará ahí con la onda vital Bien, vamos Gua, chaval Pensé que palmaba, ¿eh? Uff Exitosa Menos de 10% de salud Y tanto No quedaba nada Vi la muerte muy cerca Venga, más niveles Más atributos ahí Tengo que subirlos, vaya ¿Por qué? ¿N-Vas a ir? ¿Por qué? ¿Por qué? Y así Pejeta se fue de la Tierra, chavales. El final y el final también es como la de la Tierra. Pero... ¿Cómo se ha ocurrido que esto se ha ocurrido? No es algo que no se ha convertido en la historia. ¿Quién ha cambiado la historia de la Tierra? Una voz misteriosa con interrogantes. ¿Quién es esta tipa, tío? La maestra del Lido del Tiempo. ¿Quién es la pata de este mundo? ¡Yup! ¡Yup! ¡No se me va! T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. ¡Main, él no va! Ah, ¿hieres el señor de Oriente? ¿Hieres el señor de Renegro, ¿no? Oh, perdón, perdón! ¿Tokitoki, como la ciudad? 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 ¿Tokitoki, como la ciudad?